Luis Lozano, rey de la piqueria vallenata, siendo un niño en el año 2009. Hoy está en el Rey de Reyes. Martín, bienvenido a Canal Córdoba. Un saludo a Córdoba, a Montería, a toda la gente que nos ve. Y bueno, con la ilusión puesta, este año en el Rey de Reyes, ya logré ser el primero y único niño rey vallenata en la categoría piqueria y aspiramos este año a llevarnos la corona, siendo el Rey de Reyes más joven del Festival Vallenato. ¿Cuántas veces ya lleva después de ser rey, de estar participando? Bueno, aquí en Valledupar he participado solo dos veces, en el Rey Vallenato cuando gané, y el anterior Rey de Reyes, y bueno, y esta vez que venimos de nuevo con la ilusión, ¿no? ¿Cómo has visto el verso? Bien, bien, yo pienso que la piqueria ha sido uno de los mayores espectáculos en el festival, y en el Rey de Reyes todos han venido con un excelente nivel. A los tres cordobeses que estamos representando en nuestra tierra, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, de manera excelente, y bueno, esperamos lograr los objetivos propuestos, ¿no? ¿Cuántos hay participando contigo en el Rey de Reyes, V? Habemos 13 concursantes. 13 concursantes. Mañana, ¿qué actividad tienen? Mañana es la semifinal, a las 2 de la tarde, en el Centro Comercial Unicentro. ¿Ya tú estás en la semifinal? Sí, sí, señor. ¿Tienes más de Córdoba, están en la semifinal? Está Edwin Vázquez, Foforito, y Rubén Ariza. Toda la cuota cordobesa está en la final. Sí, esa es la cuota cordobesa. En la semifinal. Bueno, un mensaje a los niños, a los jóvenes, a los chicos del futuro que también piensan en un verso. Que se enamoren de esta cultura, esto es muy bonito. Yo comencé muy niño de pronto, y bueno, esto ha sido algo que me ha abierto las puertas, que me ha llevado a otros países, que me ha alejado de tantas cosas malas que hay por lo menos en el mundo, y bueno, es una oportunidad muy bonita para formar tu vida, para darle un sentido a tu vida. Esto es, este folclor es inmenso, es hermoso, y es una gran oportunidad para los chicos y para los jóvenes, y los quiero invitar a que se incluyan en este folclor hermoso, en la décima, en la piteria, porque es una expresión muy linda de nuestro departamento. A ver, ¿a qué más te dedicas, aparte del verso? Estudio licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba. ¿Qué semestre haces? Estoy en séptimo semestre. Qué bueno, qué chévere. Está tu papá aquí al lado tuyo. ¿Qué tienes que decirle a este viejo Manuel, al viejo Manuel Lozano? Darle las gracias. Creo que este ha sido un camino muy difícil. Creo que pocas personas creen en sus hijos, pero ha subido conmigo la verde, la madura. Me llevó a ser rey vallenato, porque sin él no hubiera podido hacerlo. Bueno, ojalá Dios me dé la oportunidad, no es de esta ocasión, de regalarle un rey de reyes a él y a toda mi familia. ¿Qué tienes que decirle, Manuel, a tu hijo? Primeramente darle las gracias a Dios, divino de Dios, y pedirle a mi hijo que siga por ese mismo camino, por el mismo camino que yo le enseñé y que lo he llevado. Mírense a los ojos, mírense a los ojos. Manuel Lozano, ¿cómo se te ocurrió esa idea de llevar a Martincito a ser rey vallenato? Yo vengo del canto, de las Flores Loricas, llegué a San Pelayo, me casé con una muchacha de San Pelayo. En San Pelayo ya viví a Martín. Cuando empezó a los tres años lo descubrí que tenía un talento. Y yo dije, esta es la oportunidad que Dios me está dando en la vida. Y a Dios, gracias, todo se me ha dado. Bueno, ¿y cómo lo descubriste? ¿Quién en la familia viene de esa raíz, de la piqueria? Sí, Martín tiene una vena artística, sobre todo en la décima, de mi mamá, mi mamá, mis tíos, Valentín Delgado, Manuel Delgado, decimero. Nosotros nacimos con la décima y vivimos con la décima. Muchas gracias, los felicito. Esto voy a despedirme Y ya ha sido un gran detalle Hoy cantarle aquí en el valle Y algo voy a decirle Y acabo de descubrirle A folclor Algo bonito De tal manera lo explico Si el verso traigo en la mano Es mi hijo Martín Lozano Para mí Lo favorito Un aplauso Oña Qué chévere Qué bueno, qué chévere Los felicito De verdad que no pensé encontrar una entrevista Tan fascinante como la suya Y la de su hijo Martín Gracias, 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 mamito Gracias, un beso Gracias, gracias